A ver doctor, aquí está la primera llamada que contactamos por teléfono. Se trata de Magdalena, una mujer de 32 años que nos dijo inicialmente Solamente una vez me sentí culpable por irme a trabajar y eso fue por un comentario que me hicieron Pero después entendí que es falso, porque yo amo a mi hijo y por él trabajo para darle todo lo necesario Mi nombre es Magdalena Mecalco Cornejo y yo creo que no es necesario culpar a las mujeres De que se vayan a trabajar o el que siempre les estén diciendo que no les dan tiempo a sus hijos Solamente una vez yo me sentí culpable y fue, yo creo que fue un momento en donde yo estaba mal emocionalmente Pero la verdad es que yo me he dado cuenta que no, mi mamá es una mujer trabajadora Y se tuvo que ir a trabajar y me cuidó y no he sido una mujer, no me siento una mujer mal educada Ni me siento que sea yo una mala madre, la verdad, ahora al contrario puedo decir y reconocer Que es muy valioso que yo trabaje para mí misma y para mi hijo Y bueno, la verdad me siento súper bien porque puedo desarrollarme como mujer profesionalmente Y además puedo desempeñar en las labores de mi casa y con mi hijo Y además algo bien importante que he aprendido es que me he puesto a estudiar y a leer Y a tratar de darle lo mejor a mi hijo en los tiempos que yo tengo con él Cuando yo estoy con él dedico a jugar, a platicar con él, a leerle, a platicarle cómo estuvo mi embarazo Muchas cosas que yo creo que son importantes para él aún cuando él es pequeño Y la verdad no, no me siento mal hasta ahora, puedo decirle a todas las mujeres que Pues que no son culpables de nada, al contrario, yo creo que las mujeres son más admirables Porque la verdad, hacemos muchas, muchas cosas a la vez y los hombres la verdad casi no lo hacen Entonces para mí sí es admirar a las mujeres Descubrió que puede trabajar, doctor, que puede estudiar Es una mujer muy joven, gracias por su testimonio Magdalena, muy gentil ¿Qué comentario haría sobre este testimonio real, de la vida real, doctor? Mira, yo creo que si hubiera un diccionario de sinónimos para situaciones peculiares El sinónimo de trabajo sería mujer Desde la historia conocida de la humanidad y lo hemos repetido, repetido incesantemente El trabajo del clan o el trabajo de la tribu El trabajo en términos generales siempre fue realizado por mujeres Porque caminar sin rumbo o caminar con la idea de cazar De vez en cuando una pieza de caza, de caza mayor Al alimentar a un nativo Fue siempre un absurdo Los seres humanos se alimentaron de semillas Se alimentaron de frutos Se alimentaron de pequeños animales Que eran cazados y recolectados por mujeres El papel del hombre siempre fue un papel pasivo Por eso nos permitió en aquellas épocas desarrollar habilidades Que las mujeres no tenían entonces ¿Cuáles? La habilidad de manipular El escribir El leer para inventar la historia Para colocarse como los enviados de Dios Para ser ministros de cultos religiosos Para inventar la mentira Para inventar la industria del perdón Para hacer guerras Para pelear O sea, estuvieron de ociosos Por supuesto Desde ese punto de vista Por supuesto Que ociosos Si te pasas diez meses para cazar a un mamut Deambulando por ahí Bueno, en esos diez meses Sin hacer nada más que caminar Y tratar de fisgonear Si existía por ahí alguien Un mamut que se estuviera muriendo O animales de casa menor Para sobrevivir en la caminata O en la búsqueda Pues no vas a estar pensando En construir cosas Seguramente que no Y la mujer que permanecía dentro De la cueva Alrededor del hogar Que es el fuego Pariendo hijos Educando hijos Formando hijos Tratando ancianos Compartiendo sexualmente Con adolescentes Etcétera Atendiendo a los heridos A los enfermos Tenía necesariamente Que trabajar todo el día La doble jornada de trabajo No se inventó ahora Ya estaba Y las mujeres Unieron su condición de género A la actividad productiva Única Que es el trabajo Entonces casi como condición de género Mujer y trabajo Son Totalmente inseparables Consecuentemente Llaman la atención De que algunas Como esta chica Que nos brindó Su generoso testimonio Estén empezando A descubrir ahora Que se puede Y se debe trabajar De manera productiva Y sentirse bien Porque el problema Es que las mujeres Que no la han descubierto De todos modos Trabajan Y trabajan Y trabajan Pero son Improductivas para sí mismas Y se sienten mal Y las que trabajan Y son productivas Para sí mismas Y siguen trabajando En la casa Pero no están preparadas Para asumirlo Ignoran Lo que es la historia Del género femenino Con lo que es la historia En general Esas tienen sentimientos De culpa Y además Las que se acostumban A escuchar estupideces De una cultura misógina Como la que vivimos También Es decir Hay elementos Suficientes Y eficientes Como para que Las mujeres En términos generales Disfrutaran Del trabajo Fuera de casa Lo mismo Que lo disfrutan Sus queridos Y Huelgones Maridos Y lo disfrutaran Como se ha disfrutado Siempre cuando se puede O como se ha sufrido Cuando se tiene que sufrirlo Porque el trabajo A veces se disfruta Y a veces se sufre Pero no se imaginen A una material Que en el clano A una mujer En la tribu O en el nomadismo Preocupada Porque sus hijos Se fueron a traumar Porque estaba recolectando Semillas Estaba buscando liebres Pues no O estaba buscando Pedazos de De madera Para Para el fuego Para calentar el fogón Seguramente que no Yo no imagino A ninguna hembra primitiva De la cual somos Parientes Lejanos O lejanísimos Todos Pues con sentimientos Se ocupa Porque el pitecantropito O el cromañoncín Está Se va a traumar El cromañón Mira hablando Del 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 De estar en libertad No 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 El cromañoncito Traumado Aquí por ejemplo Nos dice María de la Paz Hernández Aquí del Distrito Federal Creo que cuando uno es Muy joven Es muy tonta Y uno piensa nada más En sí mismo Por eso creo que los hijos Reprochamos a las mamás Por dejarnos Al irse a trabajar Y creo que en estos tiempos Ya no estamos Para estar Apegadas Al hombre Pero pues tampoco A la mamá Miren Ni en estos tiempos Ni en otros Es absurdo Incluso para aquellos Que pretenden Pertenecer a algo Que llaman Cultura judeo-cristiana Chuchito se largó De su casa A los doce años No tuvo que estar Pegado con su jefa Chuchín Le echaba la mano A su jefe Ahí este Talacheando En la En la carpintería Estaba de Chalán Y Chucho Chalán Dijo No Pues esto no Esto no No es para mí Esta no es mi vida Yo voy a investigar A ver qué pasa Allá afuera Y se fue Dicen los apócrifos Que estuvo Estudiando Y que aprendió Arameo Y que Supo que eran Los fariseos Y los saduceos Para empezar A contradecir Esas posturas radicales De Los judíos En aquel tiempo ¿Qué hubiera pasado Si Chucho Chalán Se queda Con 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 Pepe Y con Mari? Dijo Lo Lo más probable Es que no existiera La cultura judío-cristiana Porque si hubiera quedado Con papi y mami Como se ha quedado El hijo de usted Que no se escucha Pues otro gallo Le cantaría a la humanidad Han quedado Sin hacer nada Pues Porque habrá hijos Que trabajan Que están estudiando Que aprovechan Que papá y mamá Que papá y mamá Les pueden pagar La carrera Este Como el que te decía Yo hace ratito Como don Avelino Pilongano Bueno Él es poeta Él es poeta Y doña 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 Naborita Le compra La inspiración No Naborín Naborita ¿Cómo se llama La mamá de Avelino? Naborita es la mamá De Gordolfo Gelatino No Naborita es la mamá Naborita es la mamá De Gordolfo Gelatino Es Gamusita Perdón La Gamusita es la mamá De De Abelino De Abelino Y Naborita La mamá de Gordolfo Gelatino De tu vida ¿Qué tiene? Ya su mamá Sacotón Para que no se traume Acostado Y le dan de comer Y le dan de tragar Y le dan chicho Botella Según Berré Y ahí los tienen Pero no es ahorita Señora No es que ahorita Porque son muy jóvenes Sean egoístas Al contrario Si los jóvenes Permanecieran egoístas Toda su vida Pensando realmente En sí mismos La mujer joven Pensaría primero que nada En ella Y diría Lo primero que tengo que estar Para estar bien Es estar viva Y si quiero estar viva Pues prefiero estar sana Que enferma Y para estar sana Tengo que ocuparme de mí Y desarrollaría Procrearía hijos Igual de egoístas Y sanos Que estarían viendo Por su bienestar Y ese bienestar Unido al de otro Sería el bienestar común Que ofrecen los panistas Ese bienestar común Solamente se puede dar En personas Cuyo egoísmo Funciona Como un amor Hacia sí mismos Que les permite Querer a otros Pero eso nada Tiene que ver Con el trabajo El trabajo existe Como única Posibilidad de salvación El que no trabaja Se muere Degenera y muere Porque No puede Solamente en el caso De Gordorfo Gelatino Solamente en el caso De los hijos de usted Señora que nos escucha Solamente en el caso De Abelido Pilongano Y solamente en el caso De algunos hijos De políticos Que usted conoce Lo está viendo Hace ratito Lo vi en la televisión Haciendo declaraciones Esos van a sobrevivir Un tiempo Sin trabajar Pero la productividad Es una necesidad En los seres vivos ¿Qué es lo que pasa Con un animal Que está encerrado En una jaula Y recibe alimento? Va atrofiando Todas sus posibilidades Todas sus potencialidades Ábrale La jaula un canario Y no se va a saber ir Suelte a un gorila Ha tenido un cautiverio Hasta los dos años de edad Póngalo en la selva Y degenera y muere No sabe sobrevivir ¿Por qué? Porque el trabajo se va Esto de las películas Deliberen a Willy Es pura película Por supuesto Puro Hollywood No saben cómo Por eso tenemos A los hijos encerrados Protegidos y alimentados Entonces cuando salen A la vida No saben qué hacer Pero en la humanidad Siempre existió el trabajo Y la mujer Siempre 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 Trabajó Para que Michelangelo Haya producido Una obra de arte Una mujer Que se embarazó de él Y que lo parió Otra que lo cuidó Y lo amamantó Quizá una nodriza Otra que le lavó Los trapos Con los que lo tapaban Y otra que le llevaba De comer Otra que le lavaba La ropa llena de pintura Otra que le cuidaba La casa Mientras él tenía Sus relaciones Con sus chavos Etcétera Por eso decía Otro que le llevaba De comer Le hacían Cada hombre Que destacó En la humanidad Seguramente Tuvo un ejército De mujeres Que trabajaban Con y para él Entonces ¿Cuál es el problema? Ese es un tema Ese es un tema Muy importante Vamos a retomarlo En unos minutos Mira Te lo manipulaba No No Carlos Salinas De Gortari Estoy hablando Estoy hablando De la canción La letra de la canción La letra de la canción Dice Mi mamita La única Como dice La que me lleva A hacer chis En las noches Cuando me dan ganas De hacer chis Es una terrible coincidencia Siempre que los niños Se levantan en la noche Y quieren hacer pipí Chis Como dice la canción Es que así O la mamila De las seis De la mañana Fíjate que No más la única Que oye es la mamá No sé por qué Me han platicado También Que nada más Es la mamá La única Que escucha El llanto Del pequeño Lo que es la hipoacusia Más que O el típico Mami Y vámonos ¿No? Pero hablemos Del ejército De mujeres Y de esta Este Desarrollo Del oído Que uno puede tener Cuando hay un bebé En casa Independientemente De que No cause Sentimiento De culpa Yo creo Que algunos Si nos sentimos Avergonzados Cuando descubrimos Efectivamente El ejército De mujeres Que ha habido Para que un idiota Como yo Permanezca Más o menos Funcional A estas alturas Del partido Y así Una madre Que me Concibió Que me parió Que me amamantó A mi Y mi mamá Amamantó A mi tío Porque había nacido Bueno, bueno, bueno Nada más Quédate contigo Sí, sí, sí Más la causa La causa de mujeres Mis tías abuelas Mis abuelitas Que estuvieron Muy cerca de mí Pero definitivamente Más las nanas Yo tengo fotografías Con mis nanas Cuando menos de dos De ellas Me sé todavía Su Su nombre Y a una de ellas Le decía yo Mamá Cacá No sé qué significa No Cacá Como Popo Y Popó Sí, pues era Ya sabías leer náhuatl Sí Cacá Es de Cacamati De Cacahuxtle Y luego Compañeras Personas del servicio Secretarias Psicólogas Trabajadoras Auxiliares clínicos Auxiliares de enfermería Recepcionistas No, no, no Una cosa impresionante Si yo hago un recuento Para que un imbécil Para que un masacote Medio funcione Todas con un trabajo productivo Mientras el otro Improductivo Lo único que hace a veces Es emitir juicios O escuchar Y eso de veras Yo no creo que sea Para enorgullecerse No sé si en algún momento Sea para avergonzarse Creo que sí Porque cuando se descubre Con sorpresa Uno comprende La inutilidad Pero manipulada Del varón ¿Por qué hubo tantas mujeres Haciendo tantas cosas Para mí? Pues porque Un sistema Las condicionó El inútil Se fue acostumbrando La discapacidad doméstica Se hizo crónica Y ahí se la lleva Con su patente de corso Y su credencial Aquí No, pues es que yo soy bruto No, es que yo no sé Hacer las cosas No, es que nadie me enseñó No, eso te hace Terriblemente dependiente Entonces El pago Yo creo que es brutal Y sobreviene Cuando uno se queda solo Es más fácil Que una mujer Viva sola Fíjate Y te lo digo Te lo digo Muy, muy en serio El El número de mujeres Que se casa Después de un primer divorcio Incluso de un segundo Es muchísimo Es muchísimo menor Que el de un hombre Y a mí me van a disculpar Pero en muchos Hay el interés De la comodidad De tener quien te sirva Que va en el paquete Quien te cuide Y te asesore Y te ayude A los hijos Que te tocan El fin de semana Que también ahí están Este Y además No dudo Por supuesto Que por amor Y por Porque admires A la mujer Pero Digo Yo quiero Yo no quiero Porque si quisieran sexo Saben que tienen A la pareja sexual Que se quede en su casa Y que nada más La van a ver El fin de semana Y no hay compromiso Cuando se casan Los varones En segunda y tercera instancia Es por tener Quien les resuelva la vida Yo creo que hay un poquito Atrás de esto ¿No? Porque son Ahora Muchos Los que si son responsables E independientes De ellos se tardan más En casarse Los que pueden Vivir solos Los que se saben Preparar de comer Los que pueden Organizar un reventor En su casa Los que se pegan botones Los que se cosen Las valencianas Las mezclillas Ya empezó La terapia No, la terapia doctor Mira Déjame decirte Que la doctora Susana Roberson Muchísimas gracias Desde Escaposalco Nos llamó Dice Pati Yo no me siento culpable De haber trabajado Al contrario Para mí Es un orgullo Gracias doctora Les mando un saludo Muy Dice Adriana García De la Colonia Obrera Les mando un saludo Muy afectuoso Yo soy madre Trabajadora Y no me siento culpable Por el poco tiempo Que estoy con mis hijos Es de calidad Les doy Toda la atención Y el amor Que ellos se merecen Y mira Si hay alguien Que pide días Económicos En el primer día Que tu hijo está enfermo Son las mujeres Paradójicamente Te corren Cuando estás embarazada Pero luego hay unos Que dicen Tráete a mujeres con hijos Esas no fallan Esas no Esas trabajan mejor Y hay otros que dicen No Esas con hijos Siempre fallan Quítalas ¿No? Entonces Ahí se arma Se arma todo Pero lo más importante Que esto nos puede dar Es ¿Qué pasa con los hijos De las mujeres que trabajan? ¿Son inútiles O se vuelven útiles A sí mismas? Aquí te tengo unos testimonios Alberto Favero en el piano Que fue su compañero Durante algún tiempo De Nacha Guevara Y la voz de esta mujer Argentina Que Pues Creó Todo un estilo Y una línea de De Canciones Allá en los setentas ¿No? Se parece a la voz de Shakira ¿Verdad? Ay doctor Ay doctor Ay doctor Bueno Déjame continuar con el tema Mira Nos llamaron varios hijos De mujeres que trabajan Hijos e hijas Y fíjate Que nos fueron Diciendo Ernesto Sandra Morales De la Gustavo Amadero Muchísimas gracias Sandra es una mujer De 27 años Y hoy dice Mi madre siempre trabajó Y ni mis hermanos Ni mi papá La hicimos sentir culpable Respetamos su libertad De superarse Como profesionista Y para mí Mi madre es un ejemplo Y ella me impulsó Para superarme Esto dice ella Luego Otra llamada Es la de Karina Carrillo De la Magdalena Contreras Y dice Mi madre trabaja Desde que yo tenía Cinco años Hoy tiene 21 Desde que yo tenía Cinco años Y como yo era la mayor Cuidaba a mis hermanos Yo le agradezco A mi mamá Por haberme hecho Independiente Ahí está otro Otro testimonio De otro hijo Irma Cuevas Es una mujer Ahora de 43 años Y nos habla Desde el Estado De México Soy una hija De una madre Muy trabajadora Y que siempre Nos quiso dar Lo necesario Mi padre Nos abandonó Se fue Con otra mujer Pero ahora Que me casé Y tuve hijos Comprendo Todo lo que Mi madre hizo Y valoro su esfuerzo Más vale tarde Que nunca ¿Verdad? La señora se queda A trabajar en la casa A cuidar a una niña chiquita Y hacerse cargo De las labores del hogar Pero con el pensamiento Y la convicción De que el trabajo Fuera de casa No debe crearle Sentimientos de culpa Nunca más Claro Que el trabajo Fuera del hogar Ha sido siempre Aunque Durante generaciones Durante siglos El trabajo Se organizaba De acuerdo A una familia Llamada nuclear En la que Había también Un tipo de trabajo Que era para alimentarse Para sobrevivir Y que es un O fue Y lo sigue siendo En las comunidades rurales Un trabajo Donde el padre La madre Y los hijos Colaboran Haciendo Casi todos Lo mismo En la medida De sus capacidades Y su fuerza Que es el trabajo De la economía De autoconsumo Sin embargo Lo que Se olvida Es que muchas veces El macho El varón Entre comillas El jefe de familia De la familia Tradicional Del autoconsumo De la familia nuclear Descansa La diferencia Con la mujer De la economía De autoconsumo Es que ella no descansa Tiene su otra jornada De trabajo Pero las mujeres Salían a cultivar la tierra Salían a cuidar El ganado Salían a recolectar Semillas Salían a cosechar Salen a cosechar Salen a cuidar El ganado Hay un cuadro bellísimo De los post impresionistas En el museo San Carlos Actualmente Hay una exhibición De pinturas Que se llama Los recolectores De papas Y de verdad Es un poema De belleza El cuerpo escultural De una de las francesas Que está ahí Recibiendo las papas Que otro recolectó Y bueno Esta imagen La podemos ver repetida A través de la historia Y la recolección La agricultura La productividad Del campo Estuvo en manos De mujeres Es hasta la revolución Industrial Siglo XIX En que los varones Salen Se van a las fábricas La mujer se encarga De todo el trabajo De la casa Y del campo De todo 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 Para pasar a las fábricas Cuando estos trabajadores Se van a la primera guerra mundial Y es entonces Cuando desplaza su trabajo A las fábricas Pero de trabajar Y fuera del hogar Hogar significa chimenea Hogar significa lumbre Alrededor de Eso siempre existió Sería mucho Pero mucho Muy difícil Que alguien Se imaginara A un marido Diciéndole a la mujer No sales a recolectar papas Porque este Dejas abandonado A tu niño Dos horas Que tardas En recolectarlas O seis horas Y está haciendo mucho frío Por supuesto que no Y yo no sé Si haya habido infantes En el siglo XVI O en el XIX O en el XIII También traumados Como no conozco Los cromañoncitos Traumados Que 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 hayan reclamado Porque la madre salía A cultivar O a cosechar Doctor ¿Para qué Hoy En el siglo XXI Sirve culpar A las mujeres Por irse a trabajar ¿Para qué sirve La culpa A esas mujeres? Para controlarlas Es una de las formas Más eficaces De los terrenos De los territorios Donde ejerce el control Un misógino Si una mujer trabaja Es posible Que se vuelva independiente Seguramente Y esto no solamente Es posible Sino definitivamente Pasa Va a tratar A otros hombres Los va a conocer Lo van a comparar Claro Eso no conviene Va a escuchar Cómo piensan Los demás Otras mujeres Las demás Claro Se va a ilustrar Se va a informar Va a tener un horizonte Amplísimo Pues eso no lo puedo permitir Mi vieja se queda en la casa Igual de cerradota Que siempre Y le pongo Sus Como se llamen Aquí en los ojos Ajá Como mula de toreros O de toros Para que no voltee Para ningún lado Fíjate que te preguntaba Nada más tiene que ver Para esta bestia Te preguntaba esto Porque hay una llamada De nuestra amiga Marielena Lascano Y estamos dando En el programa En particular De esta ocasión Los nombres completos Y la delegación O la colonia Porque justamente Pedíamos La opinión De madres Relacionadas Con el tema De hoy Y Marielena Lascano De Iztapalapa Nos dice Aunque me ha ayudado Mucho Escuchar su programa Todavía No supero La culpa De haberme ido A trabajar Y dejar a mis hijos Mi hijo mayor En la actualidad Todavía me llega A reprochar Que lo haya dejado Déjame decirte Que Marielena Tiene 50 años ¿Para cuántos años Te gusta su bebé? Su bebé mayor Te parece Como unos 25 o 30 30 años 25 o 30 años Todavía le reclama Que lo haya dejado Y ella que se deja ¿Para qué sirve la culpa? A mí me reclaman Y le Retomamos Pongo patín trompón Retomamos Entre las ingles Retomamos el tema En unos segundos Pablo Neruda La fábula De la sirena Y los borrachos No lloraba Porque no sabía llorar Pero la tapizaron La tatuaron Con cigarrillos Y con corchos Quemados Y en la fábula Y en el mito Las sirenas Pueden Y deben haber sido así Pero la mujer de hoy Una mujer del siglo XXI No puede pensar Siquiera En esbozar Con justificación O razón O pretexto Es que yo no sé No sabía Yo creo que es muy importante Que sepan Las mujeres La historia De las otras mujeres Cómo se han conquistado Y reconquistado La posición Igualitaria En muchísimos aspectos Al hombre Y superior En muchos otros También al varón Pero eso hay que saberlo Y la única manera Es explorar el mundo Y no se va a explorar Dentro de un hogar Solamente con el trabajo Creativo Productivo Eficiente Suficiente El trabajo gareño Que ojalá 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 se valorara Y se remunerara Es decir Se cobrara por hacerlo Se pagara Por recibir El beneficio Pero cuando se explora El mundo Cuando se sale a trabajar Lo que se hace Es convertirse En una mujer universal El universo Se presenta Tal cual es Ya no se ignora Y si se ignora Se pregunta Y se aprende Se lee Y se aprende Se cuestiona Y se aprende Se vive Se fracasa Y se cometen errores Y se aprende La experiencia Es vivida Consecuentemente Ya no se puede argumentar Ahora Toda la belleza De la mujer Exaltada por la poesía La arquitectura La arquitectura La escultura La pintura Y todo Ahí está Independientemente De lo que sepa O no sepa Pero no es De la belleza Física Lo que vamos a hablar Ni de la pureza Virginal Estamos hablando De la necesidad De una mujer De reconstruirse Por dentro Y trabajar Como único camino De salvación El trabajo productivo Permite independencia Y si usted es independiente Decide Decide sobre su cuerpo Decide sobre sus embarazos Decide sobre su futuro Sobre su vida Sobre su dinero Sobre sus compras Sobre la educación De sus hijos Sobre la educación Decide 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 Es que nadie Me enseñó Es que soy de provincia Es que yo no hablaba Pero fíjate Fíjate Ernesto Que aquí Es muy importante Que las amigas radioescuchas Los amigos radioescuchas También por supuesto Porque muchos De los que las hacen Sentir culpables Son las mujeres Ya no van a poder decir Que no sabían Que no han oído Los testimonios De otras mujeres Que están trabajando Y que les va muy bien Esta señora María Elena Que su hijo mayor En la actualidad Todavía le reprocha Que lo haya dejado ¿Por qué lo permite? Bueno ¿Por qué? Porque la culpa la vulnera La debilita La hace centro de agresiones Le permite Doña María Elena Que usted siga Con su cruz Como decían Las bisabuelas Que usted siga En el martirologio De que yo vine aquí A sufrir Y fíjese Que vienen aquí A sufrir Las tarugas Lo hemos declarado Abiertamente En este programa No quiere decir Que una madre Que trabaja Sea perfecta Eso tampoco Queremos decir Tampoco le vamos a ir A hacer un monumento Enfrente de Sullivan Donde por cierto De un lado Se hizo muy famosa La calle Porque trabajaban Muchas prostitutas Y en otro Está galloso Junto Junto al monumento A la madre Y del otro lado Está galloso Bueno No queremos decirles Yo nomás Les digo la paradoja Este Yo no quiero decirles Que son mujeres perfectas No Son mujeres Que con su culpa Se van a trabajar Porque tienen que ayudar Al esposo Porque tienen que ayudar Ayudarse ellas mismas Y algo muy importante Porque tienen derecho A vivir De una manera Distinta No nacieron Para sirvientas Ni esclavas De nadie Es muy distinto Ayudarte Colaborar Consentirte Apapacharte Te quiero Mira no te levantes Hoy Veo que te sientes mal Te traigo la comida A la cama O Es muy diferente Eso A hacer De su Ser mujer Una jerga Un mechudo O un Producto desechable Tenemos derecho Tienen derecho Las mujeres A vivir mejor Y hacerse responsables De su vida Eso No le hace nadie Ningún favor Cuando su marido La deja salir Está usted Ejerciendo su derecho Cuando era niño Yo tuve una sorpresa Al descubrir Que en mi Todo era belleza No me resigno A que toda mi hermosura Dentro de un tiempo Se vaya a la basura Soy tan hermoso Ya lo ven Soy tan precioso Yo lo sé Soy primoroso Bello lindo Soy gracioso Soy exquisito Yo lo sé Soy tan bonito Miren bien Y soy muy fino Soy gordolfo Gelatino No me decido A casarme Todavía Sería egoísta Arruinar así Las vidas De esas muñecas Que no duermen Tranquilas Porque me han visto Parado en una esquina Soy tan hermoso Ya lo ven Soy tan precioso Yo lo sé Soy primoroso Bello lindo Soy gracioso Soy exquisito Yo lo sé Soy tan bonito Miren bien Y soy muy fino Soy gordolfo Gelatino Es tan hermoso Soy tan hermoso Ya lo ven Soy tan precioso Yo lo sé Soy primoroso Bello lindo Soy gracioso Soy exquisito Yo lo sé Soy tan bonito Miren bien Y soy muy fino Soy gordolfo Gelatino Es tan hermoso Es tan hermoso Es tan hermoso Yo lo sé Es primoroso Bello lindo Y es gracioso Es exquisito Es tan bonito Es tan bonito Es tan bonito Este es mi niño Soy gordolfo Gelatino Ay La, 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 la Fijazo de mi casa Madre, juánime, juánime Yo lo hice solita Miren lo que hizo Mi cabecita de algodón Para sus venas Ay Ay Qué cosa Qué cosa Esto se le dedicamos A un tocayazo Que yo tengo Que es No me digas Sí, un tocayo Que es gordolfo Gelatino 2 No me digas Pero en la vida real En la vida real Por supuesto Y su mamá Naborita allí Puestísima No, tiene su mamá La que le rinden En pleitesía Y ella a su vez Considera A su A su bebé Pues como Como doña naborita Gordolfo ¿No? Lo máximo Sí, pero aquí Gordolfo es más Es más cariñoso todavía Oye Ernesto Hay un material Podríamos abrir un paréntesis Muy formal En este momento En el que Una serie De Datos Estadísticos En donde Carlos Jaime Nos Habla De cuántos Hogares De cuántas mujeres Están Al frente De Su casa Se dice fácil Pero fíjate Que ya todos Los Los estudiosos De De No todos Porque hay quien se resiste Todavía Pero un buen número De estudiosos De sociólogos De investigadores Han acabado por aceptar Esta gran transformación De la familia mexicana En donde La mujer juega un papel Fundamental Ya no son Las casas Las familias Solamente Encabezadas por varones Sino que Los cambios sociales Sobre todo del siglo XX Nos llevaron A enfrentar Otra realidad Las mujeres Sí Pueden Estar Al frente De sus casas Y siempre han podido La realidad es esa Siempre han podido Y yo creo que siempre Han estado atrás Siempre Lo que sucede Es que ahora Tienen derecho A estar en las estadísticas Según Algunos Mercadólogos Porque antes No se les tomaba En consideración Bueno No podían ni votar Recordemos que hace 50 años exactamente Que las mujeres En México Tienen derechos Ciudadanos Entonces No estaban incluidas Dentro de las estadísticas Y menos del trabajo Toda vez que aún Se sigue considerando Que el trabajo doméstico No es trabajo Es obligación Entonces Esto Se ha dado Siempre Yo considero Que si a los hombres De mi generación O dos o tres generaciones Hacia atrás O adelante Se le preguntaban Quién era la cabeza De familia Quien sostenía el hogar Van a decir Mi mamá No pues mi mamá Es la que tuvo que trabajar Para sostenernos a todos Porque mi papá se fue O se quedó viuda Muy joven Ella fue la que realmente Nos sostuvo Y ella trabajó Eso lo vamos a escuchar Siempre Entonces En la actualidad Que ya hay algunas formas De medir Algunas actividades Humanas Con más o menos Con fiabilidad Ahora sí Se ponen números A lo que ya se Ya se sabía O ya se conocía O ya se vivía Aunque no Desde luego En los números Sino en la vida diaria Sí Y más Más que números Ernesto Es ¿Cómo decirte? Ver en Los porcentajes En los que ha ido La mujer Ganando Ganando terreno Hay quien dice Que perdiendo terreno Hay quien dice Que es perder terreno Y hay quienes Piensan que Ganando terreno Y como Me llamó la atención Ahora que leía Algunos temas Para Algunos textos Para buscaba material Para el programa Me da mucha risa Porque Algunos decían Y como consecuencia De los movimientos Feministas Y no lo decían Como Diciendo Que bueno Que hubo mujeres Que decidieron Poner Las cosas Claras Dejar de sufrir Dejar de Darse derecho A desarrollarse Como personas Sino como una Inevitable realidad El feminismo Dio resultados Y el feminismo Que nace a principios Del siglo pasado ¿No doctor? Renace Renace Porque antes Ni siquiera Había necesidad De que existiera Dado que La condición femenina La eficiencia En el trabajo De la economía rural De la economía De autoconsumo Pues era 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 absoluto Y yo No digamos En la economía doméstica Donde era fundamental Y Ha sido Desde el siglo XIX Además El sostén De la economía Industrial No habría Obreros Varones En las fábricas Si no hubiese Mujeres Trabajando En el hogar Mientras El obrero No hace Lo que antes Se hacía Dentro del hogar Y va Y vende Su fuerza De trabajo Al patrón Y simplemente El mundo Industrial No existiría Sin las mujeres Sin las mujeres Mucho menos El neoliberalismo El gran capital Está sostenido Por el trabajo No remunerado De millones Y millones De mujeres En las últimas Generaciones Desde la revolución Industrial Es decir Desde mediados Desde mediados Del siglo XIX El capitalismo Y las formas Oficialistas Del comunismo Estuvieron sostenidas En mucho Por el trabajo De la mujer Pero no remunerado Porque ni siquiera En los sistemas Socialistas Y comunistas Se consideraba El trabajo Doméstico Como algo Que se necesitaba Remunerar Entonces Si bien se tenía Acceso a la seguridad Social Y algunas otras Prestaciones El fenómeno De la discriminación Fue siendo Conocido Y reconocido Por las mismas Mujeres A través De los grupos Feministas Pero eso Es reconocer Recuperar Renovar Rescatar Las cosas Ya estaban Bien Antes de la revolución Industrial Había discriminación Misógina Sobre todo Cultural Por parte De las iglesias Por supuesto No solamente Las iglesias Sino las culturas Sobre todo En Oriente Pero cuando Se redefine La relación Entre hombres Y mujeres Es cuando los Feministas Dicen Oigan Férese tantito Aquí estamos Y hemos estado Siempre Nada más Ahora Reconózcanos Oficialmente Reconózcanos Oficialmente Déjame ir A corte Vamos a ir A corte Y regresaremos Para charlar Un poquito Nada más Una pregunta ¿Cómo se llama La mamá De Abelino Pilungano? Doña Gamusita Doña Gamusita Pero sí Yo creo que ahí Se copiaron A Doña Navorita ¿Verdad? Yo creo que sí Sí Podría ser Por eso Que ahí se copiaron A Doña Navorita O sea La familia Burrón Es muchísimo antes Que la televisión Mexicana Punto Es idéntica Bueno Vamos a ir a mensajes Y regresamos Siempre he trabajado Desde antes De que nacieran Mis hijos Nunca he sentido Culpa Por haber ido A trabajar Y llevar a mis hijos A la guardería Crecieron Tengo tres hijos Dos varones Y una mujer Crecieron en guardería Y son personas Autosuficientes Muy Muy libres Están contentos De haber Crecido en una guardería Esa es mi experiencia Yo creo que Los niños Tienen esa necesidad Que muchos padres Les Les cuartan De De tener Sus propios espacios Para Para desarrollarse Libres Y Y poder ser Responsables De sí mismos Muchos son muy celosos Y piensan que la mujer Que sale a la calle Pues va A buscar No sé A otro hombre Pero también Son muy egoístas Porque no piensan Que la mujer Tiene derecho A desarrollarse No solo como madre Como ama de casa Sino tiene derecho A buscar Una forma De realización De autorrealización Fíjate que Que te decía De algunos Algunos datos Ernesto Nada más Nada más Te voy a interrumpir Para una cosa Permíteme decirle A la señora Que está equivocada Los hombres No dejan ir a trabajar A las mujeres Porque les conviene Más Que se queden A trabajar El doble En la casa El egoísmo Es por miedo Porque además Si la mujer Sale a trabajar Va a poder exigir Que él El macho Colabore en la casa Es estrictamente Por conveniencia Algunos Además Por control Pero el temor Más importante No es A que conozcan Hombres en la calle Sino ¿Y quién va a hacer Todo lo que se tiene Que hacer en la casa? En la casa Ese es el verdadero temor Pregúntenle A los hombres Que temen más Si que les pongan El cuerno O que no haya nadie Que les haga de comer O de planchar O tenga organizada La casa Orale Eso es Eso es Parte del Del asunto Fíjate que estaba yo aquí Leyendo Unas Unas Cifras Que nos consiguió Carlos Jaime Estaba viendo Que hasta octubre Del 2001 O sea Hasta el mes Pasado Las mujeres Ocupaban De trabajo Remunerado En fábricas De trabajo Reconocido Formalmente Un 39% Frente A un 73% De los De los varones Las mujeres Hay algunas Que están trabajando Desde los 12 años En trabajo Formal Ernesto ¿Cuántas niñas No sabes Que van a ayudar En la limpieza A las señoras Desde que son Pequeñitas ¿Cuántos En comparación Hay niños Que vayan A trabajar Varones Normalmente Las niñas Ándale Ándale Lava los trastes Para que te den Un dinerito Lávale Esos pañuelitos Desde que eres Niñita Ándale Ándale Plancha Aprende Planchar Los cuellos Llegan Llegan Con la niña Llegan Con la niña Pero el niño Jamás El niño Jamás Ahora estaba yo Viendo estas estadísticas Donde registran A las niñas Trabajando Desde los 12 Hasta los 19 años Y en comparación Con los hombres Fíjate El 99 Era un 49% Y los hombres Un 50% Órale Entre los 12 Y los 19 años En el 99 Cuando están más grandes Entre los 20 Y los 29 Hay Más mujeres Trabajando 40 Digo Menos mujeres Trabajando 49% Por 50% De varones Pero entre los 30 Y los 39 años Las mujeres Trabajan En un 52% Y los hombres En un 47 Va disminuyendo Las mujeres Siguen trabajando Casi más Más que los varones Menos en esta edad Entre 20 y 29 Yo creo que el cárcel No siempre trabaja más Luego fíjate Mujeres entre 40 Y 49 años Siguen trabajando 51.5% Mientras tanto El 48.5 Es de varones Y cuando son Más grandes Todavía Entre los 50 Y los 59 Hay un 46 O había en el 99 Un 46% Mujeres trabajando Por un 53 De varones Y ya después De los 60 años 41% En mujeres 58% De varones Más de 60 años De acuerdo a esta A esta encuesta De Nacional del empleo 99 Del Instituto Nacional De Estadística Geografía Informática El Inegi Pero Ninguno Toma en cuenta Que estas mujeres Insisto Se quedan en casa Trabajando Porque siguen Barriendo Lavando Planchando Cuidan nietos Este Venden Cosméticos Venden zapatos Venden ropa Venden dulces Abren la ventana De su sala Y tienen un puestecito De dulces Las mujeres En casa No se quedan Tiradas en una maca Ellas Siguen trabajando Y no se sienten Culpables O si Otra de las Pobre patita Y no se les puede decir Coman mosquitos ¿Verdad? Porque yo creo que ya Ni moscos tenemos En la Ciudad de México Todavía quedan Por ahí ¿Cómo no, Manuel? Para lo menos ¿Verdad? Haz de ser dulce Haz de ser dulce No, será que yo vivo Muy cerca del río Pero Oh, sí Pero qué bruto Perdón Te fue el río, doctor El río Churubusco Es lo más cerca que vives Oye, fíjate que ahora Estaba viendo también Con Carlos Esta encuesta Del Inegi Que dice Población con trabajo Doméstico Y extradoméstico Por estado civil Según el sexo Fíjate lo que hay Una mujer soltera En 1999 Su trabajo Doméstico Y extradoméstico Cubría un 34% De mujeres Y un 28% De varones O sea, la mujer soltera Trabajaba más En casa Y fuera de ella Tratándose En ese mismo año De mujeres Casadas O unidas Arrejuntados Como quieras Casados La mujer Trabajaba un 50% En un 50.2% Y el hombre 66.7% Pareciera que Estando casados Los hombres Trabajaran más Pero Separados Divorciados O viudos Las mujeres Llegan a trabajar Un 15% Un 15.0% Más Porque los varones Están en un 4.4% Órale ¿Qué crees Que pasa Con ellos? ¿Se van con su mamá? ¿Se van con mamita? ¿O se jubilan? ¿Se van con su mamá? Pero se van con su mamá Pero estamos hablando De que trabajan Trabajo doméstico Y extradoméstico En todas las encuestas La mujer trabaja más Que el varón Yo vi por allá Una burla De jo, 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 jo Trabajan más Que los varones En cualquiera De sus estados Soltera casada o divorciada y además el estigma que viene con cada uno de de estos estados sociales, de estos estados civiles fíjate Ernesto que había estado yo leyendo estuve buscando material para el programa de hoy y me encontré un libro que compré hace algún tiempo, no está muy caro vale, bueno a mi me costó 79 pesos en un en cualquier librería lo encuentra usted es de Mondadori libros Mondadori, que dije algo Mondadori, que se llama soy madre trabajo y me siento culpable y sabes por qué dice que es nuestra principal angustia este libro doctor, por dos cosas que no hemos mencionado en este programa la culpa dice la autora que son soles fuentes la culpa la tenemos las mujeres la explotamos la padecemos la vivimos más las mujeres porque seguimos siendo víctimas de dos grandes mitos el de ser madres perfectas y el de ser super mujeres y en el tema eres un experto pero ella dice que nuestra culpa es fundamentalmente por eso me voy porque cuando si yo me voy a trabajar es sinónimo de abandonar a mis hijos y entonces no voy a ser la madre perfecta que se supone tengo que ser y como es esto superwoman tiene que poder hacer todo ir al super atender a los niños llegar como buena esposa ser buen amante tener limpia la casa el origen de los sentimientos de culpa dado que la culpa es algo creado es todo aquello que nos aleja de nuestra idea de la divinidad y se nos olvida en el instante que los seres humanos somos falibles no somos dioses y consecuentemente no somos perfectos es la falibilidad esto es la capacidad innata constante permanente de fallar de equivocarnos de fracasar de tener imperfecciones defectos la que nos lleva a nuestra condición natural de seres humanos dicho de otra manera si fuéramos infalibles si fuéramos 100% capaces hábiles dispuestos preparados competentes perfeccionistas si lo lográramos pues obviamente que nos dispararíamos del concepto de lo humano y estaríamos incurriendo pues cuando menos en las faltas del Olimpo estaríamos llegando a ser semidioses o dioses esa idea muy maniquea entre lo bueno y lo malo que tiene la humanidad entera hace que aquel que se encuentra a sí mismo en falla se sienta mal esa es la culpa y la culpa nos hace débiles ¿quién nos enseñó el sentimiento de culpa? porque eso se enseña no se nace con sentimiento de culpa les puedo asegurar que un niño que hace caca no se siente culpable de hacerlo por lo menos al principio por lo menos al contrario es que es un gran placer que le mea los pantalones al tipo que lo carga o si se echan un pedo no sienten culpables claro si berrean y despiertan a la mamá tampoco si hay toda una época donde los niños no conocen lo que es la culpa eso se enseña y se enseña cuando se pretende que los niños hagan todo bien sin darles la oportunidad natural al error porque el error significa castigo en lugar de que el niño tenga la opción de equivocarse y corregir con una buena guía se le exige y se le exige en contra del sentido natural se le exige hacer las cosas bien se le exige ser bueno ser bueno no es lo natural y menos de niño no es porque lo natural sea malo tampoco es que el niño puede ser bueno y malo como puede tener tristeza y puede tener alegría a lo largo de las 24 horas del día no tiene que tener un estado romo parejo y esas exigencias van determinando del niño pues pensamientos que sucede cuando un niño se le dice eres muy malo ya no te voy a querer ay no le partes le partes todo o si vuelves a hacer eso te voy a dar un manazo o simplemente se lo dan hay que decirle eso hay que decir de otras otras formas eso de otras maneras de encontrar desaprobación te voy a castigar empieza una necesidad de evadir el castigo y una búsqueda de la perfección eso se va convirtiendo con el tiempo en soberbia una soberbia compulsiva una necesidad obsesiva de hacer las cosas bien pero no al estilo que nosotros queremos sino lo que le parece bien a los demás si a usted le parece bien sentarse a comer y empezar por el guisado después comerse el arroz y al final la sopa eso es lo que está bien para usted lo que está bien para mí puede ser otra cosa pero no tiene importancia lo bueno para usted es lo que está bien para usted si a usted le encanta andar de gris con café hágalo si usted todavía acostumbra usar calcetines blancos y mocasines hágalo si usted no se baña a diario también pero cuando las exigencias no son impuestas terminamos y así así ha sucedido en el mundo tan comunicado por imponernos todo si tú en determinado momento dices yo no tengo televisión en mi recámara la gente puede echarse para atrás y decir ¿cómo? cosas tan simples como estas ¿a poco nunca has ido a Disneylandia? no ¿o que de veras no te gusta ir al cine? no no me digas que no te interese el fútbol no hay valores entendidos y situaciones impuestas tan superficiales como no tienen idea y que van creando este supuesto absurdo antinatural de que hay madres perfectas cuando la maternidad real naturalmente hablando es en un tiempo mínimo como sucede en los animales lo demás es una crianza donde ya no tiene que ver la maternidad tiene que ver una relación distinta entre dos seres humanos aunque genérica o genéticamente sean padre e hijo bueno estos cochinitos dormilones fíjate que el papá no aparece casi nunca en las canciones de Cricri no aparece no hay pato no hay cochino bueno el pato es un perezoso se refiere a su abuelito el coronel pero nunca habla de su papá algo pasó con el señor Gabilondo porque no aparece habla de su mamá de su abuelita de su abuelito ella es viuda la mamá de los cochinitos es viuda como lo debe haber sido la mamá de Gabilondo se llama mamá marrana barriga viuda de chicharrón fíjate es viuda marrana barriga viuda de chicharrón como te sabes el nombre marrana ahí lo dicen los cuentos verdad pero en realidad es muy probable que Francisco Gabilondo Soler haya vivido con su mamá la señora Soler hija del coronel Soler cuya toma estaba en Orizaba ellos eran orizabeños el papá era creo que catalán entonces hay una ausencia de la figura paterna en las canciones como hay una ausencia de la idea de paternidad entonces estos conceptos de culpa fíjate que muy pocos padres tienen la idea de paternidad con culpa no pues no al contrario paternidad no yo 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 ya ya que se hagan hombres y mientras más son los mejor y yo porque ya están peludos y berijones ¿por qué? porque el trabajo manipulador de los hombres durante siglos ha sido crear culpas a las mujeres las mujeres no valen si trabajan fuera de casa las mujeres no valen si no tienen imen las mujeres no valen si piensan las mujeres no valen si saben leer y escribir si se independizan si se enojan todo esto ha sido pues la maniobra de siglos los principales los principales vehículos para transitar por ese camino de la inequidad pues han sido las ideas religiosas con un trasfondo cultural absurdo con un trasfondo ideológico mixtificado verdaderamente risible porque digo si ustedes ven el antiguo testamento van a tener muchas cosas que cuestionar de veras muchísimas se pasa de la ficción a la más ficción a lo virtual a lo risible y dentro de ellos el papel de la mujer pues es considerado casi como nada es la concubina o es la mamá o es la hija pero no se abre de ninguna mujer como un ser independiente digno de que lo registre en la historia incluso en la historia formal podrás conocer a la madre de los gacos pero difícilmente conoces a una mujer como tal hay pocas muy pocas yo les quiero leer un parrafito minúsculo doctor a las mujeres que trabajan y que se sienten culpables porque les han dicho porque les recuerdan que los hijos los abandonan que hay que diferenciar muy bien esto Ernesto ir a trabajar no es abandonar claro que no eso por favor porque trabajar es sinónimo de abandono para las mujeres los hombres se van a trabajar fíjense fíjense nada más el hombre se va a trabajar y es porque es un hombre responsable eso no significa pero la mujer es abandonadora e irresponsable el hombre se va a trabajar porque le gusta porque es una persona muy importante porque es el que trae el sustento al hogar y la mujer se va a trabajar pues porque quiere fíjense como el mismo la palabra trabajo hombre trabajador tiene un significado y el término mujer trabajadora tiene otro porque la culpa aquí dice aquí dice este libro que les leía de Sonsueles Fuentes tiene un parrafito pequeñito que habla de cómo una mujer una psicóloga francesa Sylvine Giampino que más bien parece italiana Sylvine Giampino tiene 20 años trabajando con mamás con mujeres y con niños y en una entrevista que le hicieron en la revista él en ella en el año 2000 en abril dice ninguna investigación seria ha podido demostrar variaciones sustanciales en el desarrollo psicológico motor o intelectual ligado al trabajo de las madres las pequeñas diferencias observadas entre un niño que va a la guardería otro que tiene niñera y aquel que crían directamente su madre desaparecen a los cuatro años a los cuatro años llegaron al mismo camino al mismo punto por caminos distintos así es entonces no hay estudios científicos que digan este hijo de madre trabajadora véale usted la tara véale usted la irresponsabilidad no doctor todo es manipulación para seguir explotando el trabajo doméstico yo diría todo es control nada más entiéndanlo señoras mías la culpa es un invento de la industria del perdón ese es otro punto no debería existir ¿cuál es la industria del perdón? mandé ¿cuál es la industria del perdón? las iglesias las iglesias que te ofrecen perdonarte todo por una confesión más una módica suma más una militancia y todo lo demás se coarta al individuo inventando también el pecado y entonces hay que sancionarlo es una especie de tribunal civil pero manejado por el esoterismo y el fundamentalismo religioso de cualquier tipo donde todo lo que no hagas como ellos quieren está mal y es que hay que sancionar tomas pastillas anticonceptivas pues ya te condenas que te vas al infierno traes hijos y no los atiendes pecado los mal comes luego existes malo crees que el mundo es redondo pues malo claro alguna vez por supuesto mataron a alguno por ahí porque pensaba que no era pero se mueve si pero te vas tú a la hoguera a Pilford como dices tres llamadas más y nos vamos a corte comercial Ruth Mario Samperius yo he trabajado yo he trabajado toda mi vida y gracias a que trabajé a mis hijos no les faltó nada y son felices nunca me he sentido culpable al contrario me siento orgullosa María Teresa Gutiérrez de Tlalpan treinta y cinco años creo que no hay que sentir ni culpa ni debemos culpar a nuestras madres al contrario hay que agradecerles y sentirse orgullosos de la madre trabajadora y como madre hay que sentirse orgullosas por sacar a nuestros hijos adelante y finalmente Alexia de Miscuac mi hijo de nueve años me dio la pauta para trabajar una ocasión me comentó que si yo no tenía dinero pues era porque no trabajaba Jorge Cafrune y Marito dice aquí se llama Virgen Ninja esta selección que acaba de que es un niño no es un niño Marito me imagino que será Marito y no está dedicada a la Virgen de Guadalupe mexicana a la Virgen de Guadalupe indígena la mayor parte de las patronas vírgenes sudamericanas son también son también vírgenes negras son vírgenes negras como lo son en España la Virgen de Monserrat la Virgen de Atocha mi ateo favorito si eres mi ateo favorito te lo he dicho muchas veces bueno Nuestra Señora de la Candelaria ajá Rosa María Guzmán es una mujer que nos llama de Ojo de Agua y dice soy una mujer depresiva doctor mi esposo me condicionó que si quería seguir con él tenía que dejar de trabajar y dejó a su esposo ¿no? me deprimo no me deprimo mucho me deprimió mucho esta situación por favor ayúdeme ay mi hijito pero si dejó el trabajo dejó el trabajo para seguir con él por supuesto que esperabas a ver fíjate soy una mujer depresiva mi esposo me condicionó que si quería seguir con él tenía que dejar de trabajar me deprimió mucho esta situación por favor ayúdeme y si tú piensas que estás hablando con una viejecita ¿qué tanto tiene? 46 48 no viejecita más como 60 ¿sí? no viejecita de 40 doctor digo sí pero es que se declaró viejita una de 44 no es una viejecita de 36 años ya ves estas viejecitas este modernas que tenemos en este programa 36 años y le hizo caso a su marido mira si ella se califica como depresiva yo quiero pensar que es la relación con un individuo controlador inseguro machín abusivo pues la que la ha deprimido ¿verdad? ese solo dato nos hace suponer que está casada con un misogio con un por el tipo de control y el tipo de mensaje verbal intimidatorio que envía esa es parte fundamental del maltrato emocional y años de maltrato emocional tendrá 10 años se casada tiene 36 se puede haber casado a los 26 si no es que antes 10, 15 años de maltrato emocional con un sujeto así deprime a cualquiera y secundariamente a esto valdría la pena preguntarse si se deprimió más simplemente porque no está trabajando o se deprimió o se deprimió más al percatarse que de nada sirve quedarse en su casa porque eso no calma a ningún misógino por el contrario lo exaspera más dado que la mujer muestra debilidad y el misógino se altera se exaspera y se violenta con la debilidad de la mujer porque el misógino siendo tan débil siendo tan inútil tan incapaz tan inseguro necesita a su lado a una mujer fuerte no a una idiota que lo obedezca espérame pero como una mujer fuerte va a ser fuerte sin trabajar o sin hacer lo que ella desea como esta mujer pensó que si la dejaban este el par de huevitos y el moco de guajolote ya este bueno de su desayuno matinal pues iba a morir o le iba a suceder algo pues prefirió dejar el trabajo que es lo que la estaba salvando era su tabla de salvación se queda en la casa y lo que ha conseguido es que el tipo se exaspere más la tenga peor controlada pero ya no trabaje por eso está más deprimida ¿por qué? porque si le hubiera dado gusto al señor quedándose en casa y trabajando nada más dentro de la casa el señor estaría feliz y ella adicta a una relación destructiva y ella dependiente emocional de un misogino estaría muy contenta ¿por qué? porque mi hijo ya estaría feliz pero no es exactamente al revés no ya me quedé en la casa y ahora qué ahora este desgraciado llega a fregar y más temprano ahora no me deja en paz constantemente me está chicando además como ya estoy en la casa ahora exige el triple y anda pasando sus dedotes sobre la mesa a ver si ya le inquieta y aquí otro testimonio una mujer de 38 años mi nombre es Silvia Cruz y soy una mujer trabajadora y he aprendido en la parte como mujer trabajadora que estoy productiva ha elevado de una forma increíble mi autoestima mi seguridad personal y siento que para todas las madres que trabajan nos hace sentirnos muy bien como personas hacemos que la organización familiar funcione mejor y somos como lo dije anteriormente productivas y eso nos hace ser mejores seres humanos y creo que en el conjunto familiar nos hace integrarnos como personas en todos los aspectos y les mando un mensaje a todas aquellas mujeres que por alguna razón no quieren trabajar que lo hagan y van a descubrir una enorme aventura que las va a hacer hacer sentir muy bien gracias fíjate Ernesto que este testimonio de Silvia la llamamos Carlitos Jaime la entrevistó porque ella cuando participó en el programa nos dijo mi madre dice que no sirvo como mujer porque no me quedé en mi casa a cuidar a mis hijas y a mi esposo fíjate a cuidarle al esposo como si fuera una vaca un caballo no sé que le tengas que cuidar no pues no los cuidas mi divorcio me divorcié por trabajar y estudiar mi ex esposo supuestamente me fue infiel por eso fíjate nomás y las que están en su casa guardadas también le son infieles no 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 entonces bueno por eso me encantó que nos diera ella este testimonio pues felicidades a Silvia pero de veras pero la mamá imagínate que es la que reproduce es tu madre tu peor enemiga donde pues relata fehacientemente incluso si es el punto de partida para el título de este librito de cómo se comporta una madre típica con una mujer exitosa que trabaja y es productiva cómo se comporta adelantanos un poquito de sabotear cualquier cualquier logro cualquier detalle cualquier actitud o conducta que supere en lo que la mamá hizo es decir es el cuento de Blanca Nieves en cuanto a la mamá madrastra porque se comporta como madrastra ve que la otra florece y es mejor no solamente en lo bello y en lo joven sino que es mejor porque estudió una carrera porque terminó una licenciatura porque está tratando de ser un diplomado una maestría porque está trabajando porque lleva bien su casa porque tiene un automóvil que ya se compró porque se preocupa de su figura y hace ejercicio en sus tiempos libres porque no está dispuesta a transigir con lo que los chamacos exigen empezando por el niño Tote porque se trata de independizar de las demandas controladoras de su marido y eso la madre nunca lo pudo hacer entonces cada éxito cada logro de esta joven mujer significa una cachetada en el rostro de la sometida inepta y burra mamá claro pero fíjate una guerra intensa de sabotaje y el verdadero odio de una madre hacia una hija pero acá tengo la nota de otra mujer que es la señora Lucía López que nos llamó desde Veracruz y que es una mujer de 60 años y fíjate lo que nos dice dijiste de 60 60 60 60 60 60 no más para que oigas que hay otro tipo de mamás también hasta hace unos meses doctor trabajaba yo hablé con mis hijas se hicieron responsables desde pequeñas y nunca me han reprochado el que yo me haya ido a trabajar es una señora que se acaba de jubilar yo creo maravilloso entonces esta señora plena no puede empezar a boicotear a las hijas sino al contrario una burra que se haya quedado a afletarse en la casa y que piense que que su obligación es cuidar a su marido y se encuentra con una mujer independiente que se va a echar una carcajada si le dicen oye tienes que cuidar a tu marido porque no las mujeres no están ni existen para cuidar de la bragueta a un güey imagínate ni niñas para cuidar ni para cuidar ni las pantaletas ni las enaguas ni las enaguas el respeto entre seres humanos es irrestricto y hay que respetar la decisión que tenga quien de bajarse subirse los calzones si quiere no se le va a andar cuidando ¿por qué amenaza tanto una relación de iguales doctor? ¿por qué no la conocemos? porque el estatus del mundo porque la permanencia en esta injusticia social global porque ahora la vemos globalizada porque ahora sabemos ahora tenemos información de lo que sucede en Kabul al mismo tiempo que sabemos que está pasando en Nueva York o aquí ahora sabemos que esta injusticia que esta inequidad que este verdadero ataque social que esta aberración social que es la discriminación de la mujer está en todas partes y ahora pues simple y sencillamente tiene defensores desde las cúpulas hasta lo íntimo porque todo hombre requiere del servicio de muchas mujeres a las que no les paga lo acostumbramos así desde que nació entonces el mundo se le vendrá encima a la mitad de la humanidad que son los varones el día que exista equidad hoy me toca a mí levantarme para hacer el deseo para los niños mañana le toca a ti hoy metí yo la ropa a la lavadora y la saqué y la puse a secar mañana te toca a ti es que yo trabajo yo también me encanta porque es que yo aporto dinero a la casa yo también es que termino muy cansado yo también les voy a dar una idea que dije imagínate si no va a haber una oposición sistemática que se sigue generando a través de mensajes recuerda que con mensajes de estricta mercadotecnia con la más infame de las mentiras México acaba de creer en el cambio y aquí está la realidad entonces tú con un mensaje puedes repetir un mil veces como lo hacía Goebbels puedes creer hasta en la democracia si quieres hasta en la democracia pero déjame basado en esto que tú acabas de mencionar y en un libro que se llama Reflexiones para mujeres que trabajan Karola A. Turkingston pone como una propuesta y analiza a lo largo de algunas páginas la propuesta dice el último que se levante hace la cama oye doctor si resulta amenazante el que se levante al último hace la cama eso está buenísimo está buenísimo fíjate que no es idea mía es de una mujer que se llama te decía Karol Turkington que escribió un libro que se llama Reflexiones para las mujeres que trabajan y que se dedicó a hacer encuestas con diferentes mujeres artesanas científicas artistas cantantes como Eugenia León y les y me hizo una serie de sugerencias por ejemplo les dice si tú trabajas bueno tómate tiempo para ti simplemente no puedes lograr nada en casa o en el trabajo si no tienes combustible tomar tiempo para ti misma no es egoísmo simplemente es un buen sentido común oh yeah y las mujeres que trabajan se sienten culpables y parte de esa culpa Ernesto es no creer que tú te mereces descanso el descanso es un lujo que no cualquier mujer cree que se merece no puedes echarte una siestita porque te paras y también te sientes culpable en lugar de haber estado viendo a los niños en lugar de las manifestaciones más acuerdas de la inequidad mira el señor llega a trabajar y tiene que descansar y el señor además tiene vacaciones usted que nos escucha no y pone a toda la casa en silencio y es capaz de movilizar el cielo y la tierra porque el señor quiere descansar está descansando yo les pregunto cuando descansan o descansan haciendo adobes o usted es de las que escucha la radio y ve televisión planchando sí sí, 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 sí porque habíamos algunos brutos que alguna vez vimos la televisión en la bicicleta estacionaria pero eso era de unismo sin embargo pregúntese cuántos minutos del día son estrictamente para usted y se los pasa descansando con la mente en blanco exactamente fíjate que hay un en este mismo libro que también le sugerimos porque tiene muchas muchas propuestas confía en ti date tiempo para descansar comparte el trabajo hazte apoyar por un equipo de trabajo no dejes que te devoren dice no dejes que tu trabajo te coma le dice a la mujer que trabaja aunque iniciar un nuevo negocio podría requerir de una gran inversión de tiempo si encuentras que continúas invirtiendo todo tu tiempo en el trabajo incluyendo las noches los fines de semana y los días festivos corres el riesgo de ser devorada por el trabajo ¿qué pasa con esto? las mujeres salen de la oficina pero para poder estar en casa con los hijos se llevan trabajo a casa y tampoco descansan Ernesto fíjate todo lo que estamos sacando en este programa vamos a ver qué tiene que decirnos esta mujer esta joven mujer de 34 años sí, buenas tardes mi nombre es Lilia Cruz yo quiero hablarles acerca de lo que es la culpa para mí el hecho de que una mujer trabaje pues dignifica a la mujer ya que yo vengo de una familia de una madre que quedó viuda con nueve hijos yo soy la penúltima hija de nueve hermanos mi madre siempre trabajó siempre nos dio ese ejemplo ella no se siente culpable se siente muy orgullosa de tener hijos trabajadores como ella somos nueve hermanos cinco hombres cuatro mujeres y todas las mujeres trabajamos hemos sabido sacar a nuestras familias adelante yo actualmente tengo una pequeña hija de 11 años y ella es una niña que realmente le gusta mucho el trabajo y se siente orgullosa de su mamá ella quiere seguir el ejemplo después de nosotros que dice que si en dado momento ella tiene algún fracaso ella no se va a morir de hambre porque le gusta trabajar y respecto a la flojera las mujeres podemos hacer ambas cosas trabajar y tener limpio nuestro hogar porque mi hogar es limpio y trabajo gracias este libro ya hasta aquí lo dejo reflexiones para mujeres que trabajan de carola turkington de editorial macroghile sugerido también para mujeres que trabajan y mamás que quieren entender un poquito lo que hacen las hijas fuera de casa papás que quieren dar ideas a sus hijas para que mantengan su autoestima su respeto se valoren y puedan seguir avanzando hay una parte en el prefacio doctor que dice que esta mujer cuando entrevista entrevista a a las diferentes mujeres para hacer este libro dice que encontró una un asunto en común dice algunas mujeres las más exitosas reportaron que su felicidad no se mide en lo que otros podrían definir como éxito una promoción mayor un mejor trabajo una casa más impresionante lo que muchas de estas mujeres expresaron es que mientras más exitosas se volvieron más se dieron cuenta de que la felicidad se encontraba en los momentos breves y callados tiempo dedicado a los niños a sus parejas tiempo invertido en dedicarse a un pasatiempo o a perfeccionar un talento que habían descuidado en un impredecible mundo forjado por reducciones machismo políticas de empresa y sexismo estas mujeres revelaron que son los breves y exquisitos momentos de la vida los que son más duraderos pocas mujeres doctor ven el éxito como los hombres a ver porque te voy a decir lo que dice el marido pues tú qué nomás nomás eres secretaria nomás hablas tres idiomas pues qué a ver que cuando has visto que yo te vea así que ya cambiaste de carro pues es lo más que te dieron un carro nuevo ahora ay pues ya eres ay la licenciada ya eres subdirectora no mira pues y aquí todos tus hijos este todos abandonados mira yo yo aquí estoy con la camisa sucia hoy no me pude llevar la corbata porque no la sacaste de la tintorería tu éxito tu éxito no es mi éxito y resulta que el éxito de las mujeres es otro no es el mismo que los hombres y te sientes culpable porque te vas a trabajar y ahí Clara Coria es muy específica en su maravilloso libro que de esta tetralogía sobre el trabajo el dinero el éxito la mujer y el varón y este se llama precisamente los laberintos del éxito qué dice igual coincide con este todo lo diferente que para una mujer es el ser exitosa y aceptarlo porque la mayor parte de las mujeres que tienen éxito no lo pueden aceptar sienten vergüenza sienten recato sienten pudor o no se sienten lo suficientemente bien para aceptar que tienen o tuvieron éxito y el hombre encargado obviamente de minimizar las más de las veces cuando el éxito es evidente de capitalizar el éxito de sus mujeres pregúntense por qué la coexistencia de mujeres exitosas compadrotes lo vemos constantemente incluso en las revistas del corazón ahí están los esposos de las inplantas lo único que tienen es que están grandotes y uno supuestamente tenía éxito como deportista y los escogieron pues básicamente para que tuvieran niñotes que alcanzaran en tamaño al príncipe doctor se casan con sus guaruras con sus jefes de vigilancia las artistillas de tercera de cuarta y de primera en México casadas compadrotes que las golpean las explotan y después pues salen en las primeras planas de las notas rojas ¿qué pasó? ¿sabes que nos hicieron una serie ayer? ah no es que yo estaba entonces el éxito de la mujer es un cuestionamiento tan severo que las mujeres deben aprender a hacerse que de veras vale la pena la lectura de libros como este los laberintos del éxito Clara Coria Editorial Pai 2 nada más que caminar y tratar de fisgonear si existía por ahí alguien que se un mamut que se estuviera muriendo o animales de casa menor para sobrevivir en la caminata o en la búsqueda pues no vas a estar pensando en construir cosas seguramente que no la mujer que permanecía dentro de la cueva alrededor del hogar que es el fuego pariendo hijos educando hijos formando hijos tratando ancianos compartiendo sexualmente con adolescentes etcétera atendiendo a los heridos a los enfermos tenía necesariamente que trabajar todo el día la doble jornada de trabajo no se inventó ahora ya estaba y las mujeres unieron su condición de género a la actividad productiva única que es el trabajo entonces casi como condición de género mujer y trabajo son totalmente inseparables consecuentemente llaman la atención de que algunas como esta chica que nos brindó su generoso testimonio estén empezando a descubrir ahora que se puede y se debe trabajar de manera productiva y sentirse bien porque el problema es que las mujeres no la han descubierto de todos modos trabajan y trabajan y trabajan pero son improductivas para sí mismas y se sienten mal y las que trabajan y son productivas para sí mismas y siguen trabajando en la casa pero no están preparadas para asumirlo ignoran lo que es la historia del género femenino o lo que es la historia en general esas tienen sentimientos de culpa y además las que se acostumban a escuchar estupideces de una cultura misógina como la que vivimos también es decir hay elementos suficientes y eficientes como para que las mujeres en términos generales disfrutaran del trabajo fuera de casa lo mismo que lo disfrutan sus queridos y huelgones maridos talacheando en la carpintería estaba de Chalán y Chucho Chalán dijo no pues esto no es para mí esta no es mi vida yo voy a investigar a ver qué pasa allá afuera y se fue dicen los apócrifos que estuvo estudiando y que aprendió arameo y que supo que eran los fariseos y los saduceos para empezar a contradecir esas posturas radicales de los judíos en aquel tiempo ¿qué hubiera pasado si Chucho Chalán se queda con Pepe y con Mari lo más probable es que no existiera la cultura judio-cristiana porque si hubiera quedado con papi y mami como se ha quedado el hijo de usted que no se escucha pues otro gallo le encantaría a la humanidad se han quedado sin hacer nada pues porque habrá hijos que trabajan que están estudiando que aprovechan que papá y mamá les pueden pagar la carrera como el que te decía yo hace ratito como don Abelino Pilongano bueno él es poeta él es poeta y doña 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 naborita le compra la inspiración no naborín naborita ¿cómo se llama la mamá de Abelino? naborita es la mamá de Gordolfo Gelatino no naborita es la mamá naborita es la mamá de Gordolfo Gelatino es gamusita perdón la gamusita es la mamá de de Abelino de Abelino y naborita no mamá de Gordolfo Gelatino de tu vida ya somos acotón para que no se traume acostado y le dan de comer y le dan de tragar y le dan chicho botella según berré y ahí los tienen pero no es ahorita señora no es que ahorita porque son muy jóvenes sean egoístas al contrario si los jóvenes permanecieran egoístas toda su vida pensando realmente en sí mismos la mujer joven pensaría primero que nada en ella a ver doctor aquí está la primera llamada que contactamos por teléfono se trata de Magdalena una mujer de 32 años que nos dijo inicialmente solamente una vez me sentí culpable por irme a trabajar y eso fue por un comentario que me hicieron pero después entendí que es falso porque yo amo a mi hijo y por el trabajo para darle todo lo necesario mi nombre es Magdalena Mecalco Cornejo y yo creo que no es necesario culpar a las mujeres de que se vayan a trabajar o el que siempre le están diciendo que no les dan tiempo a sus hijos solamente una vez yo me sentí culpable y fue yo creo que fue un momento donde yo estaba mal emocionalmente pero la verdad es que yo me he dado cuenta que no mi mamá es una mujer trabajadora y se tuvo que ir a trabajar y me cuidó y no no he sido una mujer no me siento una mujer mal educada ni me siento que sea yo una mala madre la verdad ahora al contrario puedo decir y reconocer que es muy valioso que yo trabaje para mí misma y para mi hijo y bueno la verdad me siento súper bien porque puedo desarrollarme como mujer profesionalmente y además puedo desempeñar en las labores de mi casa y con mi hijo y además algo que bien importante que he aprendido es que me he puesto a estudiar y a leer y a tratar de darle lo mejor a mi hijo en los tiempos que yo tengo con él cuando yo estoy con él dedico a jugar a platicar con él a leerle a platicarle cómo estuvo mi embarazo muchas cosas que yo creo que son importantes para él aún cuando él es pequeño y la verdad no me siento mal hasta ahora puedo decirle a todas las mujeres que pues que no son culpables de nada al contrario que yo creo que las mujeres son más admirables porque la verdad y lo disfrutaron como se ha disfrutado siempre cuando se puede o como se ha sufrido cuando se tiene que sufrirlo porque el trabajo a veces se disfruta y a veces se sufre pero no se imaginen a una material que en el clano a una mujer en la tribu o en el nomadismo preocupada porque sus hijos se fueron a traumar porque estaba recolectando semillas estaba buscando liebres pues no o estaba buscando pedazos de de madera para calentar el fogón seguramente que no yo no imagino a ninguna hembra primitiva de la cual somos parientes lejanos o lejanísimos todos pues con sentimiento se ocupa porque el pitecantropito o el cromañoncín está se va a traumar el cromañón mira hablando del del este del de estar en libertad no 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 hablando del cromañoncito traumado aquí por ejemplo nos dice María de la Paz Hernández aquí del Distrito Federal creo que cuando uno es muy joven es muy tonta y uno piensa nada más en sí mismo por eso creo que los hijos reprochamos a las mamás por dejarnos al irse a trabajar y creo que en estos tiempos ya no estamos para estar apegadas al hombre pero pues tampoco a la mamá miren ni en estos tiempos ni en otros es absurdo incluso para aquellos que pretenden pertenecer a algo que llaman cultura judeocristiana chuchito se largó de su casa a los 12 años no tuvo que estar pegado con su jefa chuchín le echaba la mano a su jefe ahí este hacemos muchas muchas cosas a la vez y los hombres la verdad casi no no lo hacen entonces para mí si es admirar a las mujeres descubrió que puede trabajar doctor que puede estudiar es una mujer muy joven gracias por su testimonio Magdalena muy gentil que comentario haría sobre este testimonio real de la vida real doctor mira yo creo que si hubiera un diccionario de sinónimos para situaciones peculiares el sinónimo de trabajo sería mujer desde la historia conocida de la humanidad y lo hemos repetido repetido incesantemente el trabajo del clan o el trabajo de la tribu el trabajo en términos generales siempre fue realizado por mujeres porque caminar sin rumbo o caminar con la idea de cazar de vez en cuando una una pieza de caza de caza mayor para alimentar a un nativo fue siempre un absurdo los seres humanos se alimentaron de semillas se alimentaron de frutos se alimentaron de pequeños animales que eran cazados y recolectados por mujeres el papel del hombre siempre fue un papel pasivo por eso nos permitió en aquellas épocas desarrollar habilidades que las mujeres no tenían entonces ¿cuáles? la habilidad de manipular el escribir el leer para inventar la historia para colocarse como los enviados de Dios para ser ministros de cultos religiosos para inventar la mentira para inventar la industria del perdón para hacer guerras para pelear o sea estuvieron de ociosos por supuesto desde ese punto de vista que ociosos si te pasas 10 meses para cazar a un mamut deambulando por ahí bueno en esos 10 meses sin hacer